Buenos días a todos por asistir a esta comisión de Desarrollo Rural. Nomás, por favor, lista de asistencia, por favor. Sí, señor, la orden del día es como punto número uno, lista de asistencia y verificación de coro, punto número dos, aprobación del orden del día, punto número tres, bienvenida a los asistentes, punto número cuatro, revisión y aprobación de solicitudes de recursos para la implementación de apoyos agrícolas, punto número cinco, puntos varios y seis, clausura. Damos inicio a la sesión quince de la comisión de Inicia y Desarrollo Rural. Adelante, señor, le digo. Bueno, muchas gracias por hablar, señor, le digo. Damos, pues, el inicio del punto a tratar, que es la revisión de coro, y la sentencia de recursos para la implementación de apoyos agrícolas. Aquí se le doy la palabra aquí al director de la Secretaría de Desarrollo Rural, acento, por favor. Gracias, Francisco. Nada más para mencionar y se haga la verificación de que todos los expedientes, gracias a la convocatoria que se hizo de tiempo y forma, para el apoyo de los productores en lo que es los implementos agrícolas para ellos. Se entrega aquí la documentación como tal, en la cual se supervisa que todos los requisitos que se tienen, que tengan un tractor que se haga la comprobación de las facturas, que la documentación sea de gente que se hiciera en el municipio, que verifiquen si está completa y más que nada es para que se atreve nuestro punto. Entonces, es el asunto de esta reunión. Ya nosotros hicimos la verificación. Cristian está como supervisor del área técnica, es quien está apoyando en este programa. Obviamente, lo verificó, yo ya hice la permisión posteriormente y para que usted esté con la tranquilidad y se nos den orden. Para confirmar el monto, son 400, 2 mil pesos. Se van a apoyar a 40 personas con un monto de 10 mil pesos por persona. Gracias. ¿Tú hubo participación de francherías? Sí, de hecho, este tipo. ¿Puedo darle una ley más o menos para crear? Sí, dentro de todo, de los 40 expedientes. Bueno, fue más de 40 expedientes, porque obviamente se recibieron alrededor de 50 expedientes, 47 para ser exactos. Se eliminaron 7 por no tener la documentación completa. Algunos presentaban las escrituras que eran de su municipio, otros no hacían la comprobación de la factura del tractor, que fue uno de los requisitos principales para poder ser acreedores a lo del apoyo. Y la información regidor, como lo comentas, se manifiesta en forma a las delegaciones, el cual los delegados nos continúan de recibido para hacer la extensión del programa dentro de sus productores. y si recibimos la documentación de hechos de todas las delegaciones, hay productores y obviamente los de las personas que necesitan. Podemos dar aquí, por ejemplo, este es el de Tres Aníbal, el de Tepa, este es Cerrito, el de Tres Agones, que es en Capilla de Guadalupe, esta es la Macara de Tepa, Tres Aníbal, de Quintepa, los charcos de Capilla de Guadalupe, las cruces de Arriba, de San José de Bazalde, de Marilas, Rancho Santa María, de San Luis Cuatro, Capulines, localidad de los Capulines, no sé dónde se llama los Capulines, Hay una época de mil piñas. 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 Y hay una época de mil piñas. grey, un piña. Y una época de mil piñas. Hay una época de mil mi piñas. Hay una época de mil piñas. Dayclock or 19 SQL 22366 teraz. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.